¡Aplausos! 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 Mi abuelo tiene una raqueta con pedales, mi abuelo tiene un patinete nadador, mi abuelo tiene unos zapatos que andan solos, y es que mi abuelo es un magnífico inventor. Mi abuelo tiene una violeta submarina, mi abuelo tiene un submarino volador, y de gracia, y de coco, mi abuelito es especial, cuyos piensan que estás genial. Abuelito, 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 dame un besito, abuelito, que hoy estoy de buen humor. ¡Aplausos! ¡Aplausos!